Mundo, la verdad detrás de las supuestas conversaciones por WhatsApp con la terrorífica imagen de una mujer ha sido descubierta, se trata de Momo una escultura de la Galería Vanilla. Leer también, los memes de la falta de luz en Valle Alto todo comenzó por números de WhatsApp que estaban registrados con el nombre de Momo y en la imagen de perfil aparecía una captura de pantalla de la escultura de una mujer deforme y con rasgos siniestros. Leer también, IMSS convierte en meme a Neymar para prevenir gastritis de acuerdo a las instrucciones encontradas en redes sociales, una vez que iniciaba la conversación, no podías dejar que Momo te enviara dos mensajes seguidos y que un error en ello te podría hacer desaparecer del planeta. Luego de circular por varias horas en las redes, los memes que cambiaban completamente el contexto de la imagen comenzaron a aparecer, en esta nota, Momo WhatsApp escultura llamada reto.